Bueno señores, es enero, es llegó el momento... Estamos con los Ataques 77 ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno... ¿Es qué? Después hablamos, ¿cómo andan hablando? Salió el Copac, salió todo. Después vamos a charlar de obras, charlamos del próximo disco que lo va a empezar a grabar, más o menos, para cuándo? Para entre enero y febrero Vamos a empezar a grabar el próximo año y saldrá quien sabe cuándo Bueno... Marquen, tiren, todo suyo Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Nada más tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba un poco Yo solo buscaba un poco Sin hablar Ahora sé que no sos mía Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si quieres o desmarcharte Solo te pido un favor Y aún deje algo de amor Dentro de tu corazón No me pides a los dos Él me muero Yo me muero Y aún deje algo Hacerlo por ti Todo eso que sentía Esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido Ahora no tiene sentido Fue un mal sueño para mí Y al pensar en tu mirada Ya no puedo sonreír Si quieres o desmarcharte Solo te quiero decir Si aún deje algo de amor Dentro de tu corazón No me pides a los ojos Que me muero Yo me muero Hacerlo por mí 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 No, no, no C fueron a los dos Hacerlo por mí Hacerlo por mí Naonda했 як kdi ¿La placa cuándo la graban? ¿Entran a grabar ahora en el verano o no? Sí, en el verano y pensamos sacarla, pienso, para marzo, abrir, por ahí. Van a hacer, por fin van a hacer una obra. O sea, hacía rato yo creo que la banda daba para una obra. ¿Por qué tardaron tanto? No sé yo, la crítica quizás. No, bueno, está tan bárbaro. No, sí, sí, sí. A mí están vendiendo un pedazo, sacaron el compact ya doble. Sí, pienso que es el momento justo, viste. No sé yo, ahora con la salida del compact, la onda, a nivel espiritual, todo, con la gente. ¿Obras para cuándo? Obras el 5 de octubre. 5, pero va a dar más de una obra. Sí, sí, si viene todo bien. ¿Si viene todo bien, ha venido una obra más? Sí, sí, sí. Viñola, no sé, hasta acá, me opone. No regalás nada, Viñola, regalás algo alguna vez. Bueno, ¿van a hacer un tema más? Sí, saludos antes. Saludos a quien quiera. A la gente de Moreno, a la gente de La Plata que nos va a ver ahora. Y a los chicos de Camargo. Ah, la encha de boca. Sí. Bueno, a lo que está por acá. Bueno, Ataque 77, amigo, exclusivo hasta el viernes nuestro. Porque después está mejorado. Esto es Ataque 77 en la TV Ataca. Hay una bomba en el colegio, pronto todos a correr. El cuadro de San Miesto tirado en el suelo y tu pollera también. Nosotros aprovechemos esta confusión y hagamos el amor. No, no insistas con el baño, debajo del cupid es mucho mejor. Botas, chiquers, batándome los huevos y tus libros tirados en el suelo. En el patio la maestra grita y nosotros. Nunca imaginas estar así. Todos afuera y nosotros aquí. El colegio va a explotar y nosotros vamos a acabar. Siga en ATC, ya viene ATC 24. Y a su término, polémica en el bar. Que nos atraparon en este momento. Que dirán mamá y papá, mejor nos vamos de la ciudad.